¡Aca está Benítez! ¡Ahí va Benítez! ¡Buena salida de Corona! ¡Sigue Corona! Todavía Castillo, el balón a la deriva, el remate de Molina, Corona está impasable, impresionante el tiro, Corona, Corona, Corona! ¿Qué pasa con Corona? ¡Es impresionante lo que hemos visto esta tarde! Juego 4, 4 las intervenciones de Corona y en las 4 de máxima exigencia, en las 4 reaccionadas. Centro está Benzema, le queda el gol a Ronaldo, tapó Corona, un milagro en Marrakech. Yo no sé qué va a reclamar. ¡Ah, ah, ah! ¡Espermundo! ¡Tremendo Benzema, me llego a dormir atacando a la parte sobre el feliz de Gizzo! ¡Es el Dios! ¡Doctor, es el Dios! ¡Es un podio! ¡Qué hizo! ¡Ahí está Kraun, camando! ¡El hombre que encuentra con Olivero, tío Dordo, que no se puede ver! ¡Que no se vea! 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 ¡Vamos! ¡Ojo! 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 Ponele de servicio a segundo, poste! Llegó y por poco, impacto, ahora si de zurda abajo, Chuy. Encontro de remonte, la pelota que hacia... ...o quiere sacar el balón, Torres Nilo, lucha, no hay infracción, se va preparando un punto con el equipo de jamaica doble bicicleta en centro que va buscando el remote pero con el paro es un 3-2 impresionante la paula pobre saliente que viene la mano del año va a ser única en la historia y en la seta el regreso 4 de julio a San Diego aquí el 3-4 cuidado que es de Paraguay en la media luna para ver la jugada importante el 3-2 de los amantes en la primera el rechido maravilloso en el grado a San Diego pero con cierto pacto sorpresa estamos felices por la participación de esta luna es una apertura para los hermanos de Kera con el paro en la segunda se ponemos la suerte y los chivas que no se pierda con el paro no hay para ir lo que da aquí un oro el partido va 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 aplausos se quiera el partido se muestra y ahora sí otra otra vez Zambuesa quedaban casi mano a mano en el segundo palo grandísimo grandísimo rechace de Freire de misma forma ahora al drete otra bola al área remate ¡Dotable! ¡Sobresalencia! ese es mi genio ese es mi pollo ese es mi Jesus Crown no te mueras nunca padrino eres el mejor del planeta llega al centro remate de Klobedo ¡Gi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! Jesús Crown termina haciendo cobro de esquina el segundo para las aislas de la América por aquel costado y Carlos Darwin quintero le van a pegar a la pelota Aguilar hace el movimiento al primer paro cuidado el remate la izquierda mucho onge Y ahora el segundo en la lista de los tiradores es el Pato Sánchez que se prepara para poner a Monterrey en ventaja si convierte esta pena máxima. Torona en la línea, el árbitro Macías autoriza y en el Pato lo falló. ¡Lo falló el Pato Sánchez!